Buen aplausos El dominante El dominante Toda la música alpana que estamos haciendo hoy en día tiene algo en común viene o está influenciada por el reggaeton Es que ya son como 30 años desde que el reggaeton está funcionando y sigue evolucionando y vamos por más Estos son los dominantes la mejor interpretación del reggaeton y ¡Ay! 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 ¡Ay!